¿Qué es la historia del socialismo en Sunchales? Muy importante efectivamente para el partido y era impensado en ese momento, cuando dimos aquella charla el año pasado, ¿no? Nos soñábamos con terminar en un tiempo relativamente breve con un libro que trata justamente sobre la historia del socialismo en Sunchales, donde fue gobierno, donde hizo un excelente gobierno, pero por sobre todas las cosas, donde hubo una pléyade de hombres y mujeres francamente destacados para la ciudad de Sunchales y para el progreso de Sunchales que tuvieron una intensa actividad desde el Partido Socialista. Y esa actividad no solamente fue política, sino fue cultural, fue social, fundamentalmente cooperativista, porque hemos tenido hasta presidentes de cooperativas importantes de aquí, de Sancor, que han contribuido al progreso de la ciudad, que han sido hombres del Partido Socialista. De manera tal que es una gran satisfacción estar nuevamente en Sunchales y poder mostrar esas conductas ejemplares, sobre todo en un momento en que parecería que flaquean los valores y las conductas de los hombres y mujeres públicos. Y poder rescatar los hombres y mujeres de carne y hueso, que desde aquí trabajaron haciendo patria como el que más a nivel nacional. Y nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados a rendirle tributos que se lo merecen a San Martín, a Belgrano, a Sarmiento. Y muchas veces, salvando las distancias, nos olvidamos del San Martín, del Belgrano, del Sarmiento de la localidad. Que hicieron muchísimo, porque realmente si no hubiese sido por aquellos hombres y mujeres que en las décadas del 20, del 30, del 40, hicieron lo que hicieron, hoy Sunchales sería totalmente distinto. De manera tal que es casi una obligación espiritual, además de ética, poder rendir tributo a la memoria de aquellos hombres y mujeres que tanto hicieron. Déjeme ir al libro, porque tiene que ver con esto. El libro tiene dos partes. Una primera parte donde hacemos o contamos historia del partido y la historia de la administración socialista de Sunchales. Pero una segunda parte muy rica. Usted hablaba de los militantes socialistas. En esos 40 años de 1919 a 1960, nosotros rescatamos 200 afiliados al Partido Socialista. Y de esos 200, el libro trae la biografía de 33 de ellos. Que son 33 sunchalenses, hombres y mujeres de aquí, que seguramente esta noche habrá nietos y bisnietos de ellos. Que se van a sentir muy orgullosos cuando escuchen la excelente trayectoria y la ejemplar conducta cívica que observaron en aquellos años del Sunchale Viejo. Las fundaron y las llevaban adelante con una limitación de miedo de medios que hoy asombraría. Porque hoy hacer lo mismo que se hacía entonces sería relativamente fácil con los medios que tenemos. Pero hacerlo en aquel entonces, cuando un salario estaba en 30 pesos, de manera tal que por día se ganaban chirolas, y sin embargo se pagaba la cuota al club, se pagaba la cuota al Partido Socialista, se pagaba la cuota a la biblioteca. La biblioteca maravillosa. De alguna manera había que sostenerla. Bueno, es realmente ejemplada. Bueno, nuestra propuesta era entrelazar o comunicar el pasado un poco con el presente y traer algunas de estas huellas que ha recolectado Alfredo al día del presente, sobre todo para aquellos que estamos ahora en el partido y que hasta hace algún tiempo desconocíamos completamente esta historia. No completamente, pero sí una gran cantidad de datos que no teníamos presentes, archivos, diarios, fotografías, y también nos ha puesto en contacto con muchos de los familiares descendientes de estos primeros militantes. Eso es lo que más hemos destacado hasta ahora en este trabajo. Vos bien resaltaste, y sobre todo hay otros protagonistas, también están los hechos y las obras que se han realizado en esa primera comuna socialista en la década del 30. El edificio municipal, algunas obras en la plaza y algunas leyes laborales en Sunchales que habían sido inéditas hasta ese entonces. También algunos valores que nos han dejado, enseñanzas, que también las tratamos de retomar y sobre todo para nuestra propia formación política. Y bueno, es nuestra responsabilidad, digamos, es un punto de partida a partir de este libro continuar la historia, seguir escribiendo la historia y sobre todo siempre cada tanto mirar un poquito al pasado con alguna cierta nostalgia. Y no se cumplen siempre 100 años y sí, es un hito para la democracia, para todo el sistema de partidos democráticos que hay en la ciudad. De hecho se trató de hacer una convocatoria amplia porque no nos tratamos de celebrar a nosotros mismos, sino que celebrarlo a nivel ciudad. Y esa es la idea que teníamos desde el principio que arrancamos este proyecto. Y sobre todo porque hoy además va a haber reconocimientos. Van a haber reconocimientos a las personas, a familiares, a los que ya no están, que nos dejaron hace poco. Va a ser un momento para mí, va a tener sus momentos emotivos. Que aparte de la información dura y concreta, algo nos vamos a dejar de trascender en las emociones.